Buenas tardes jóvenes. Gracias. Muy bien jóvenes, ya veo aquí a siete de ustedes, faltan varios más. Gracias. 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 Nicolás Chávez y Bismarck. Vengo contigo. ¿Me puedes comentar, por favor, Miguel y Nicolás, que investigaron el Joomla? Gracias. 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 Que es este... un sistema de gestión de contenidos. puede usarse en una PC localhost y para su funcionamiento requiere una base de datos que se crea con el gestor de MySQL y creo que también con el servidor de HTTP de Apache. Correcto. Muy bien. En Joomla entonces ustedes pueden crear contenido de distinta naturaleza o distintos tipos. En Joomla pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer un sitio web para venta de automóviles, para venta de casas, para agencia de viajes. Este... pueden hacer lo que sea. Literalmente. Pueden manejar blogs ahí para poder meter contenido de gente, artículos. Pueden hacer varias cositas. Tienen muchos plugins también. Este... Naturalmente el Joomla necesita tener, pues obviamente funcionando bien el Apache, el MySQL y el PHP. Lo que necesitan es tener todos los requerimientos o requisitos de Joomla en relación a PHP particularmente para ver qué extensiones de PHP requieren instalar adicionalmente a lo que ya viene por defecto en PHP. ¿Sí? Entonces, es muy importante que lean bien todos los requisitos o requerimientos de Joomla. A ver qué más les faltaría. Este... Dado que van a manejar ahí contenido, su proyecto consiste en tener el servidor funcionando y meter contenido efectivamente dentro de Joomla. Ustedes decidirán qué contenido quieren meter ahí. Por mí no hay ningún problema. Y deben empezar a la voz de ayer con el proyecto para poder avanzar lo más rápido posible. De lo contrario, se van a atrasar. Pónganse de acuerdo, jóvenes. Si tienen alguna duda, adelante. Nada más queda un pendiente con ustedes. ¿En qué sistema operativo lo van a hacer? ¿En FreeBSD o en Ubuntu Linux? En Ubuntu. Ok, lo van a hacer en Ubuntu. ¿Está bien? Parece perfecto. Muy bien. Siguiente. Estábamos con Johnny antes de que se haya cortado la conexión. Johnny. ¿Quiénes están contigo, Johnny? ¿Quién es el equipo? Es María Catalán y Moisés Aitor. María Catalán y Moisés Aitor. Correcto. Están aquí ambos. Perfecto. Les tocaba el OnCloud. ¿Me puede decir, por favor, qué es lo que hace el OnCloud? ¿O para qué sirve ese proyecto? Por lo que vi, es una nube privada para tener información en una misma empresa. Podría ser. Desde cualquier dispositivo. Desde cualquier dispositivo. Puedes subir cualquier tipo de información. Videos, documentos, música, imágenes, lo que sea, ¿no? Sí. Ajá. Puedes subirlo desde cualquier dispositivo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. También tiene requerimientos el OnCloud de PHP. Este... Algo así, leí. Hay que checarlo bien porque necesitamos ver que cumplan todos los requerimientos. ¿El detalle está en qué sistema lo van a hacer? ¿En Ubuntu o en FreeBSD? Les acabo de preguntar y Ubuntu. Ubuntu. Ok. Bueno, me parece muy bien. Entonces, ya tenemos dos equipos que van a utilizar Ubuntu como sistema operativo de base para hacer su proyecto. Perfecto. ¿Alguien más? De los que están acá presentes. A ver, Carla, llamada. ¿Con quién estabas? Con Miguel y Nicolás Chávez. Y Nicolás, correcto. Y... Aquí queda nada más la compañera Angie Herrera, que no sé con quién quedó. ¿Con quién qué le haces, Angie? Con Christian Sitz y José Magana. Ok. Ok. Christian Ketz. ¿Y el otro compañero? José Magana. Ah, Magana. Ok. Pues necesitamos ver dónde están tus compañeros. Es importante que podamos platicar con ellos en cuanto al proyecto que les toca. ¿Qué les tocó a ustedes, Angie? Módulo. Módulo, correcto. El módulo es una plataforma en línea para aprendizaje que nosotros tenemos en la UTM. Y que existe en varias otras universidades también a nivel nacional e internacional. Ustedes van a trabajar con el módulo en Apache, MySQL y PHP también. Y tendrán que agregar extensiones de PHP necesarias para el módulo, para algunas funcionalidades que se tienen ahí. Ustedes van a realizar un pequeño curso ahí con materiales y todo, para poder hacer la demostración del funcionamiento correcto de la plataforma Módulo. Muy bien, Angie. Pero faltan varios que todavía no han llegado. Y esos son los que me preocupan ahorita. Permítanme un segundito, por favor. Gracias por ver el video. 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 que investiguen, por favor, esas extensiones adicionales que requieren el PHP para sus proyectos. Y vamos a empezar a ver la instalación de los proyectos de una vez en sus máquinas virtuales. Acá hay una cosa muy importante para que se lo comenten a los compañeros que no están con nosotros ahorita. Los proyectos, todos los miembros del equipo, los proyectos, saben absolutamente todo lo que se está haciendo. Y hay una copia de la máquina virtual que se va a utilizar por parte de todos los demás miembros. De tal manera que si uno por algún motivo no puede presentar, el otro compañero tiene el servidor en otro lado. Así vamos a evitar problemas de que, no, el alumno que tenía el proyecto es el único que lo tenía y no vino, se fue, se dio de baja, lo que sea. Aquí todos van a tener copia de todos para que puedan hacer el proyecto en su conjunto. Y yo voy a hacer unas preguntas al final, cuando ya el proyecto esté funcionando y funcione correctamente. Y le voy a preguntar a cada uno de los miembros del equipo tres preguntas y con esas preguntas se les va a calificar al final. Para ver qué tanto pudieron hacer del proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, avísenle a todos, porque así va a ser el mecanismo o la dinámica que vamos a realizar. Y empezamos la próxima semana. Quiero empezar a ver sus avances, de qué es lo que hicieron, qué descargaron y todo lo demás. Recuerden que para la instalación de cualquier proyecto, el usuario que deben utilizar es el superusuario. Así que con su o su dos su van a crear y hacer todas las configuraciones que necesiten en su equipo. Tengan mucho cuidado, por favor. Como superusuarios pueden hacer muchas cosas, inclusive dañar su sistema si no tienen cuidado. Así que adelante, jóvenes. Les veo la próxima clase que nos toca el día, ¿qué? El viernes. Confirmen. Confirmen. Sí, va a estar el primer módulo. Primer módulo, correcto. Entonces ahí estamos, jóvenes. Les veo yo el viernes. Y avísenle a todos los demás, porque sí me preocupa no verlos. Y pues vamos a ver qué pasa. ¿Ya terminaron sus exámenes, jóvenes? ¿Todos? ¿Todos? Aún nos faltan algunos. ¿Entre hoy y mañana o nada más el día de hoy? Creo que solo era... Nos faltaba el de cálculo y inglés, parece. Ok. ¿Para cuándo tienen sus exámenes? ¿Qué día? El de cálculo creo que es mañana y el de inglés no recuerdo. Bueno, está bien. Nos vemos entonces, jóvenes, hasta el viernes. Pendientes. A menos que tengan alguna otra duda. María Catalán. No, maestro. No, maestro. Ok. Está bueno. Nos vemos entonces, jóvenes. Hasta el viernes. Cerrando sesión. Cerrando sesión. Adiós. No. No. Gracias.